Amigos, como algunos saben, el martes 2 de junio exactamente a las 14 y 22 horas, hice un evento relámpago, cuya duración fue de 3 días, en el cual sortié 3 skins épicas, y para ello tenían que dibujar a su main sobre esta foto de Patricio. Sí, era algo que tenía pensado desde hace mucho tiempo, y gracias a los chicos del Mobile Sport Art Gaming Argentina lo pude hacer. La verdad no pensé que participaría tanta gente, ya que a muchos les da flojera dibujar igual que a mí, pero fue todo lo contrario, a todos les pareció muy gracioso dibujar a su main sobre esta foto de Patricio, creo que fue una experiencia muy divertida para los que participaron. ¿Y hubieron fallas? Sí, debido al spam, apenas mostraba las fotos más relevantes, haciendo que los nuevos dibujos que se publicasen, quedaran de último, por allá, lejos, en el comentario número 400, y nadie los iba a ver, por más buenos que estuviesen, porque eran buenos dibujos, habían dibujos muy bonitos, que se veía el trabajo, lastimosamente debido a lo anterior no tuvieron ni un miserable like. Fue tanto la participación que me tomé la molesta de hacer un recopilatorio de todos los dibujos para que los viera el resto de personas, y que no quedasen muertos ahí en una simple publicación, ahí en Facebook, ya que todo el vídeo se ve más bacano, eso sumado, que voy a hacer un nuevo banner para el canal, y voy a tomar los mejores dibujos. Y también me haré unos stickers para lo masaje. Bueno, sin nada más ni nada menos, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video